que onda compas como andamos soy eric el tuborosos artistas ahora lo voy a grabar algo diferente es la charcheta regularmente la charcheta baja tres tonos de la tuba cuando la tuba está en fa ustedes van a tocar en do tienen que bajar los tres tonos está la tuba en fa mi re do igual cuando la tuba está en sol o cuando está en do más bien ustedes tienen que tocar sol la charcheta está en do la tuba do si la sol y tocan sol pero en este vídeo van a enseñarse el tono de do para las charchetas ahí le va primera van a tocar mi segunda van a tocar re tercera van a tocar fa entonces sonaría así primera segunda y tercera para la segunda charcheta ahora en la segunda charcheta esta más fácil primera van a tocar do segunda van a tocar si y tercera van a volver a tocar do entonces sonaría así primera segunda y tercera para la segunda charcheta ese es el tono de do para la charcheta cuando la tuba está en fa ahora